Más que una plataforma de campaña, venimos a presentar una planificación seria, responsable, realizada por los mejores profesionales en urbanismo de la región, y me animaría a decir del país, como es el arquitecto Juan Carlos Barreto, para el crecimiento armónico de Formosa para nosotros, para nuestros hijos y las futuras generaciones. Así que muy contento, es algo que añorábamos, dado que desde el año 2017 que venimos peleando por esta planificación, que la ciudad de Formosa no tenía y por eso creció de una manera desordenada y máxima, teniendo en cuenta que nosotros tuvimos que sufrir inundaciones del 83, grande, grande la inundación del 83, donde hubo más de 60.000 personas que tuvieron que ser evacuadas y reubicadas en barrios que se hicieron en medio de emergencia y que posteriormente el gobierno de la provincia lo fue mejorando, lo fue ampliando, pero que evidentemente hicieron que nuestra ciudad no tuviera un crecimiento ordenado, sumado a que durante mucho tiempo, nosotros fuimos territorio nacional hasta el 55, en el 55 se cortó el proceso, cuando fuimos provincia se cortó el proceso democrático y tuvimos que seguir luchando hasta que tuvimos el modelo formoseño que el gobernador lo lanzó en 1996 y en el cual los gobiernos locales no fuimos adecuando. ¿Qué importancia tiene este reordenamiento que van a hacer ustedes? Bueno, eso va a permitir que la ciudad crezca en forma armónica y ordenada hacia el futuro, ¿no es cierto? Creo que el gran problema que tiene Formosa hoy es que creció de manera horizontal, se extendió en muchas hectáreas, la mayoría de esos lugares nuevos no tienen servicios adecuados y eso hace que la gente por ahí demande soluciones que son posteriores a su instalación y en realidad uno tiene que hacer la infraestructura previa a la instalación de la... ¿Y esto queda para toda la provincia? La idea es que esto quede no para una persona, un gobierno o algún partido político, sino que quede para toda la ciudadanía y que en realidad inclusive sea aprobada por el Consejo Deliberante en algún momento como una carta de navegación para los futuros intendentes.